Está bastante claro, ¿quieres ganar skins de Rust? Empieza ahora en RustState.com, usa el código TORE1005 y podrás conseguir más de 1200 dólares gratis. Si ya habéis utilizado mi código, podéis volver a utilizarlo. Han restablecido los códigos, así que tenéis una tirada gratuita extra. ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde sabrá comir a mí, no? ¡Suscríbete al canal! Caraje, loco Ya me dan ganas de ir 40 de HQ en esa caja Y la otra 20, tío Esto está muy cheto, tío Abajo hay un boss que me ha disparado Pero... ¡Oh! ¡Oh! Un cuerpito de SMG, chavales Ya sí tenemos SMG, eh En cuanto vaya pa' base Tenemos SMG Sí, mico Hemos cruzado Pues creo que me ve ahí, eh Garaje, 100 de HQ Yo creo que renta ahí en un momentito a casa ¿Verdad, gente? Que no tardamos na' Vale Me la voy a jugar A una buena reciclada, eh Me la voy a jugar Vale, pues tenemos otra azul La verdad que... Buen inicio, eh, chavales Me han traído la SMG a la puerta La pipe Hemos hecho un par de laboratorios Nos hemos encontrado cositas Muy guay Y si llego con esto Hacemos la tier 2 Bala y jeringa Sería ya Sería ya la hostia, eh Sería ya la hostia Casa no tengo pensado Hacer una casa Creo que en la que vivo No me puedo quedar Porque no se le va a poder dar mucha protección Pero un 2x2 con Honey Ahí vamos a vivir No tengo pensado hacerme Algo grande Vale Pues... Tier 2 Para la garaje no me da de momento Tampoco me preocupa mucho Vámonos al submarino A ver si viene peña Y mientras pues vamos sacando Más scrap Mesa de la Petro Muro de piedra Muy fresco Nos vamos a ir, tío Yo voy a decir Le tiro de una Al túnel Pero no tengo muchas balas, eh Probamos Solo llevo 40 HQ Así importante Bueno, llevo el murro y la mesa Primero, primero Vamos a casa Vamos a casa Vamos a casa Y dejo esto Y a ver si me puedo hacer más balas Pero yo creo que no No tengo azufo Y dejo No me hago ¡Gracias! 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 No sabía que el del semi se iba a dar la vuelta corriendo No pensaba que tuvieran armas los tres, ojo No lo pensaba Para nada pensaba eso Yo pensaba que solo tenía armas del semi Y ya se iba limpiando y los de atrás pues estaban con el compuesto Por eso cuando maté al hasi me fui corriendo al otro Y lo que me han dado Tarjetita roja, primico Muy fresca, ¿eh? Vamos para allá otra vez si rascamos algo más Me estaban esperando Me estaban esperando, que buena Me estaban esperando Me ha dejado uno de vida, tío Ni lo había visto, ¿eh? Cero Nada, tengo que ir con un semi Me llevé todas las balas, tío Volverán a hacérselo Había todas las balas, tío Me acabas de decir donde vives. Revisto. Algo en un compuesto. ¿Sabéis lo que tengo que hacer yo? Sin más, chavales. Vienes aquí a la costica. Y esperad que vengan con mi luz. ¿No? ¿No? ¿No sale tu colega al túnel o amargo la vida, loco? Sí, voy a pillar cuatro a menos, aunque sea. Porque si no, no puedo hacer bala. Tengo gente aquí. ¿Sí? Sí, creo que va con semi. Yo tengo arco nomás. ¿Está metido en la casa? No, dos 16 está. D16, disculpa. Es un lobo. Va, uno más. Lleva otra. A dos. Vale. Lleva otra más. Ay, como no se mueve. No tengo más flechas. Está abajo en la piedra. Sí, lo sé. ¿Muerto? Es que malo soy, bro. Lo dejo muy tocado. Vale, estoy muerto. Vale, un cuchillo. Estoy muerto, son dos, son dos. Vale. Sal rápido en casa. He tumbado, he tumbado uno, me tumba el otro. Vale, ¿está matado? No, no, me estoy viendo para atrás, pero me va a matar. Diez de vida, me voy al gas. ¿Tú no? Vale, el otro, no sé si lo habrá levantado, está atrás de... Está por donde está él. Vale. ¿Me mató? Voy para allá. Voy a ir tú también. Buena. Voy para allá, que lo tengo para atrás. Una que hay arriba. ¿Se iban a matar de abajo? Eh, no. Pillo a todos. ¿Os estás pillando todos? Sí, sí, estoy pillando. Solo los vecinos. Vamos, voy a dejar el chelo. Ojo. Puta. Me está tirando a Kiko, hermano. Va con lanza Kiko, eh, si lo mata. Muerto, muerto un Naked. Sí, Naked. ¿Y lo que será él? Vale, lo he matado. Muerto otra vez. Por aquí lo he matado. Aquí. Vale, aquí está el otro. Ojo. Mata. ¿Qué recorre? De la casa. Hay que hacerse una casa, eh, que nos raidean esta noche. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, apoyarlo con un pedazo de like. Suscríbete si eres nuevo, que merece la pena. Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos, en el próximo video. Hora. Voy a matarlo a todos. Se lo aseguro. Lo de 1.5. Amado. Lo de 1.5. A verle paz a ustedes. Amado. Lo de 1.5. Lo de 1.5. Voy a matarlo a todos. ¡Gracias!